...nosotros, y eso es lo importante, así que es un gran equipo y no importa quién esté en la cancha y quién no. Hubo un poco, digamos, de confianza sabiendo que habían ganado ustedes hace poco menos de un mes, donde tuvieron una amplia victoria sobre los Lakers, que también estuvieron diezmados en aquella ocasión. ¿Hubo confianza o qué pasó? No, no, jugaron mejor que nosotros. No, no hubo confianza jugando con los Lakers y de visitante siempre se sabe que es un partido durísimo. Así que no, ese no fue un factor. El factor fue que jugaron mejor, jugaron más duro que nosotros, y eso fue todo. ¿Cómo te sientes físicamente? Obviamente tus minutos han sido cuidados en comparación a años anteriores. ¿Cómo está Manu Ginobili actualmente? Mis minutos fueron cuidados al principio, los primeros 20, 30 partidos. Ahora ya estoy jugando normal y la verdad que me estoy sintiendo muy bien. Sano, con más potencia, atacando mejor el aro, así que muy satisfecho por ese lado. ¿Antecipas alguna participación internacional, Manu, con tu selección en este verano? No sé qué voy a hacer. Es el Mundial en Turquía, es un gran evento, me encantaría estar, pero no es tan fácil. Tuve un par de años complicados, con lesiones, voy a ser papá dentro de muy poquito también. Felicidades. También tengo, no voy a tener equipo todavía, tengo que ser agente libre, así que hay muchas cosas que entran en juego, así que una vez que sepa tomar la decisión. ¿Y anticipas, obviamente dices vas a ser agente libre, pero anticipas tú un arreglo con Spurs para continuar ahí, o está todavía la oportunidad en el aire? Está en el aire, no se sabe. Hasta que no llegue julio y tenga las ofertas que tenga, o sepa qué equipo me quiere, ahí lo sabré. Pero tú quisieras mantenerte. Seguramente, llevo 8 años, San Antonio es mi casa, pero los que vivimos de esto, jugamos al básquet, sabemos que uno siempre tiene que estar listo para armar los bolsos. Muchas gracias. De nada.